La familia Cavalli ¡Familiacito! Ya son las doce Y hoy es tu cumple Todos me felicitan Y tú, tú estás Y pensar que en este día De tristeza para ti Todos ríen, todos cantan Para mí, felicita Que yo me quedo muy callante Tú, mi goma en la mano Fingiendo una alegría ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? Ya son las doce Y hoy es mi cumple Todos me felicitan Y tú, tú no estás ¡Parece! ¡Y se me fue España! ¿Dónde estará? Y pensarte en este día de tristeza para ti Todos ríen, todos cantan para ti Felicidad y yo lo acabo muy callando Hoy sigo de la noche y fingiendo juntamente Felicidad, ¿dónde estás, amor? ¿Dónde estás, amor? Felicidad, 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 ¿dónde estás, amor? Y ahora quiero que le vayan las manos y aplaudan Solamente los que se encuentran contentos ¡Gracias por ver! Bueno, ahora quiero saber cómo aplauden las mujeres, cómo alzambullan las mujeres, cómo bailan las mujeres. A ver mujeres, las manos arriba, a ver mujeres, las manos arriba, a ver mujeres bulliciosas. ¡No se oye! ¡Bulliciosas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Joder! ¡Vamos a ver! ¡Player! Esto con las manitas arriba, con las manitas arriba y saldando. Una marchita, una marchita, ¡vamos! ¡Vamos a ver! Un poquito de cuero ¡Joder! ¡Player! Y la mujer que sabe silbar, ¿dónde está la mujer que sabe silbar? ¡Joder! ¡Vamos a ver! Yo quisiera ver una vueltita, una vueltita con la manito arriba y la otra mano en la cintura ¡Eso! ¡Cumbia! Es el trombón ¡Cumbia! Música ¡Comando! ¡Eeeeeeeee! Música